Estoy El сильно El delgido de cartul Lento Bajo bien listo Baila lento Yo no quiero que el pegue te tengas en la cabeza y la piso No te refieres del mundo El delgido de cartul Lento Bajo bien listo Baila lento Estaban bien el río de la miñadillo Estaban de agua la caja con su periós El sueño no tiene nada su significación Una locura en toque encerra el corazón La idea es que no hay falta que yo No hay nada que solo tú y yo No quiero nada más que bailar su último En la verdad que es Lento, la canción y el ritmo se acaba de bailar Lento, la canción y el retenimiento Lento, la canción y el pulgar Lento, la canción y el ritmo se acaba de bailar Lento, la canción y el ritmo se acaba de bailar Solo quiero que me despieras en tu sueño No me hagas morir los frutos de la tierra Hoy no me he perdido eso de ser tu dueño No quiero ver con el que no te lleva Ya en su pasada y no se ve en su casa Nuestro amor, quiero enamorarme Tanto gusto de mi sol Que tras un pasaje como este quiero y todo lo voy A recordar el sueño a lo que no te lo vio Ando, no te vayas en mi no No te amo, no te soy yo Siento algo, se me da mi corazón Tengo algo, a través de la cuestión Si quiero saber cuál es tu intención Yo te voy a hacer mi profesión ¿Qué tal? Si en tu plan es la noción A ver saber lo que siento bailando de todo Tanto gusto de mi sol 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 Se acaben bailando, después de ver el sol y tú Siento, bailando es un sueño de calma Siento, bailando bien, viento, bailando Quiero despertar un ciclo que te pido Llego bailando sobre el inconectú Quiero despertar un ciclo que te pido Tanto que te pido en un ciclo que te pido Lulito, 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 Lulito El reggaetón, el reggaetón se pone de verde Los Bellamy, Baflo En mi foto en la pared te vuelve loco Yo también, ajá, ajá Que estoy buscando mi teléfono No logras descansar, ajá, ajá Y esta vez no seré un princesa de sal Que al llorar cubre el mar de soledad Puede ser La que te busca por teléfono Puede ser La que navega en busca del amor Puede ser Que las miradas van cayendo y te aceptaré y no sé Tal vez después Tal vez después Me vuelvas a ver Tal vez después Que es por mi forma de mirar que me seguiste hasta el final Ajá, ajá, ajá Y que por darme la razón nunca escuchas que al corazón Ajá, ajá, ajá Y esta vez no seré un princesa de sal Que al llorar cubre el mar de soledad Puede ser La que te busca por teléfono Puede ser La que navega en busca del amor Puede ser Que las miradas van cayendo y te aceptaré y no sé Tal vez después Que vuelvas a ver No me quedas ni no es así No existen fallas cuando hay amor Nunca hallaste la solución No intentes volver Me quiero saber Tal vez Puede ser Tal vez después Voy, va, va Pológica Puede ser La que te busca por teléfono Puede ser La que navega en busca del amor Puede ser Que las miradas van cayendo y te aceptaré y no sé Tal vez después Que vuelvas a ver La vez de un lado se le voló La que no me gusta del amor Que las miradas van cayendo y se hace tarde y no sé Ya sabes después, me vuelvas a ver Ya sabes después